Hola viajeros, hoy salimos a la calle. Venimos a grabar a la hermosa localidad de Tigre. Vamos a preguntarle a la gente si conocen a He-Man y cuántos saben de él. Yo lo tengo acá a He-Man en una cajita, vamos a ver cómo reacciona. Vamos por acá, vamos por acá. Hola, buenas. ¿Cómo andás? Todo bien. Quiero ver cómo reaccionás ante esto. A ver, uh, He-Man. ¿Qué recuerdos te trae? Y recuerdo de la infancia, de verlo en la tele, Master of the Universe, de ver la película, para las fiestas, Papá Noel y todas esas cosas, pedir siempre algún muñeco de la serie, de los dibujitos. ¿Los coleccionarías hoy en día? Sí, sí. Sí, sí, me encantaría. Por más que ya sea grande, pero me encantaría porque es algo muy representativo de mi época y es algo que verdaderamente para la época estaba bueno y hoy en día faltaría mucho. Una cosa así, muy buena. Interrumpimos acá a las chicas que estaban tranquilamente descansando. Vamos a preguntarles si conocen a este personaje que tengo acá en la caja. Ah, sí. Ah, sí. He-Man. 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 Sí, 100% He-Man. A ver, ¿qué conocen de He-Man? Por el poder de Greyskull. Bien. Bien, bien. Los músculos también, un tipo musculoso. Sí, sí. Rubio. Tenía un león. Ahí está, tenía un tigre. Sería mi tipo. Sería mi tipo. Claro. Ahí tosadí. 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 Ah, bien. Tiene vehículo. Orco. Orco. Orco también estaba. Es que el ETHOR. Ah, bueno. Eres mi época. 40, tenemos 40 años. Parecemos de 20, pero no. Tiene vehículo. Tiene a Battle Cat, el tigre verde. Bien, entonces se acuerdan. ¿Vos te acordás de algo de He-Man? No. ¿Vos sos más joven? Sí. ¿Para vos qué es esto? Un soldado. ¿Un soldado así directamente? ¿Un soldado de acción? Sí. Listo. Un juguete de acción. Bueno, chicas, gracias. Seguimos. Gracias. Seguimos en volver al juguete, amigos. Estamos con Agustín. Agustín, acá tengo un juguete. Vos me vas a tener que decir si lo conocés. ¿Qué conocés de este personaje? Ya lo vas a ver. ¿Lo conocés a este personaje? Sí. Ah, era He-Man. He-Man. Exacto. He-Man. ¿Te acordás de algo de él? Porque vos sos de otra época. Sí, no. Creo que era una serie de los 80. 80, 90, por ahí. Del 80. De mis padres. ¿Y qué sabes de este personaje? Algo, algo que sepas. No, que el villano era un chabón de una calavera. Sí. Y que él tenía una espada y creo que se sentaba arriba de un león. De un tigre. ¿Esto qué es? De un tigre. De un tigre verde. Ah, verde. Ah. Y algo hacía con la espada. Ah, ¿lo del poder de Grayskull? Eh, pará. Sabés bastante. Te adelanto algo. Ahora vas a conocer un poco más del personaje. Porque se viene una nueva serie en Netflix. De He-Man. Ok. ¿Vas a verla? Y sí, obvio. Vamos a verla. Vamos a ver qué onda. Estamos acá con Melisa. También compañera de Hugo de Catamarán. Tigre. Melisa. A ver. ¿Te acordás de este personaje? Ay, no. No tengo idea. No. ¿Qué edad tenés más o menos? Soy muy joven. ¿Sos joven? 28. Ah, 28. Claro. No sos de la generación de He-Man. No. ¿Qué mirabas cuando eras chica? Tommy Jerry. Las chicas superpoderosas. ¿Nada, nada conocés de este personaje? No, no tengo idea. A ver. ¿Un personaje musculoso, rubio? No. ¿Qué es que puede ser? No sé. Johnny Bravo. Johnny Bravo, bien. No, no tengo idea. Bueno, para que lo conozcas ahora es He-Man y se viene una serie en Netflix. Te podés enganchar mirándola dentro de poco. Bueno, genial. Vamos a conocer de He-Man. He-Man. Estamos acá con Antonio en el Partido del Tigre. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, perfecto. Mejor imposible. Bueno, Antonio, te quiero preguntar. ¿Conocés a este personaje? De Titanes en el Ring. Titanes en el Ring. Ah, interesante. Titanes en el Ring. ¿Por qué Titanes en el Ring? El tipo de muñeco me parece que es de Titanes en el Ring. Y de la segunda época, no de la primera. Bueno, este personaje es He-Man. Es de los Masters of the Universe de los dibujos animados. ¿Se acuerda? Los juguetes de los 80. No son de mi época. Soy mucho antes. Claro, no son de su época. Por eso es interesante. A ver, Antonio. Usted está muy bien lo que dijo con lo de Titanes en el Ring. Porque salió una línea que se llamaba Lucha Fuerte. Que era tipo Titanes en el Ring. Pero más con héroes de... Y los muñecos eran iguales a esto. Eran como un bootlet. Y estaba... ¿Se acuerda de Peugele? Sí, el ancho del 13. El ancho del 13. Venía Peugele, en vez de pintado el pelo de rubio, con el pelo morocho. Y como si fuera de Lucha Libre. Así que que no estuvo tan equivocado. Muy bien. Bueno, me alegro. Si puedo ayudar en algo. Justamente, hoy le cuento que Lucha Fuerte se inspiró en hacer sus muñecos de Lucha Libre en esta línea de Masters of the Universe. Que sacó Mattel. Muy bien. Amigos, seguimos con la reacción a este personaje. A ver si lo conocen a este personaje. He-Man. Bien. ¿Qué conoces de He-Man? Al muñeco, nada más. Al muñeco. Al muñeco. O sea, ¿conocés el juguete? Sí, el juguete. ¿Por qué conoces el juguete? Porque mi hermano lo tenía cuando era chico. ¿Vos conocés al personaje? Lo vi alguna vez, pero no. Soy de mi generación más vieja que eso. ¿Qué te transmite este juguete? No, no, no. No suele ser del... No les gusta a las mujeres generalmente a He-Man, porque es muy musculoso. Es muy musculoso, demasiado. Es como que se dedica mucho a su estética. Sí, sí, sí. Cuanto más estético, peor. Peor. Ahí está, buena conclusión. ¡Helado helados! Ahí está, cita, palito, bombón, con alcohol helados. Estamos acá con el heladero de Tigre. Si estás por el Tigre, le tenés que comprar al maestro. ¿Cómo es tu nombre? Raúl. Raúl, a Raúl le tenés que comprar. A ver, Raúl, si conocés a este personaje. Sí, lo conozco. ¿Quién es? He-Man. ¿Qué conocés del personaje? ¿Qué te acordás? Que me acuerdo de que era un príncipe. Bien. ¿Y qué hacía? Bueno, defendía a la humanidad. ¿Con qué se transformaba en He-Man? Con una espada. Bien. ¿Tenía alguna mascota, algo? Sí, tenía un león, no, sí, un león, medio cobarde, que se transformaba en tigre. Un tigre verde. Sí. Un tigre verde, que se transformaba en Battle Cat. En Battle Cat. ¿Y te acordás de los juguetes de los 80? Este era un juguete de los 80. Algunos, algunos. Bueno, bueno, está Skeletor, que era el contrario. Está, bueno, el chiquito rojo, que no me acuerdo. Porco. Porco, mirá vos. Bueno, mucho no me acuerdo. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Sí. Bienísimo, amigos. Seguimos acá en el tigre. Y ya saben, si tenés que tomarte un helado, acá en lo de Raúl. Nos encontramos acá con esta linda familia, descansando frente al río. Y acá está el jefe de la familia, Pedro. Primero, te quiero preguntar si conocés a este personaje. ¿Me lo girás un poquito a ver? He-Man. Bien. ¿Qué te acordás de He-Man? Levantaba la espada y decía, yo tengo el poder. Bien. ¿Y qué pasabas? ¿Tenía algo más? ¿Te acordás? Que tenía poderes. Tenía poderes. Tenía un tigre, ¿te acordás? Sí, bueno, eso sí. Tenía un tigre, sí. ¿El villano de He-Man, te acordás cuál era? Ah, no, no, porque lo único que lo vi era que no veía dibujito, así que... Pero me acuerdo de He-Man, sí, porque lo veían en la época los chicos, sí, pero no, no. ¿Y de dónde te acordás haberlo conocido a este personaje? ¿Conocés el juguete o el dibujito? No, porque me acuerdo porque había un chiste. Que andaba Edenor un tiempo. Entonces había gente que se enganchaba con la caña para enganchar a Luz en ese barrio, ¿viste? Entonces, que no, ¿viste? Ese como que uno estaba enganchando. Y justo venía la camioneta de Edenor y dijo, yo soy Gima, tengo el poder. Edenor es nuestra energía, la mejor energía argentina. Fue ese chiste de aquella vez, ¿viste? Chiste bien argento. Sí, bien argento. Claro, porque Gima cuando levantaba la espada es como que venía toda una electricidad. Sí, una electricidad. Y este tipo estaba enganchando, que eso pasó en un barrio, bueno, y estaba ahí, se hacía el Gima. ¿Cómo que tal? Somos humildes, pero ponemos lo mejor de nosotros. Ahí está, mirá que buena anécdota, muy buena, muy buena. No, entonces, porque me acordaba de Gima que hacía eso con la espada, ¿viste? Por eso nada más, porque... Hermosa anécdota. O sea que Gima puede traer la luz, hermanos. La luz. Qué bello. Cuando se corta la luz, invoquen al poder de Grayskull. Es una recomendación de Edenor. Seguimos en el partido de Tigre, amigos, y preguntamos a esta linda parejita que nos encontramos si conoce a este personaje. He-Man. Bien. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco. ¿Qué conocen de He-Man? La espada. Por el poder de no sé qué cosa, no me acuerdo qué decía. Por el poder de... De Grayskull, algo así. Esa, bien, por el poder de Grayskull. Sí, de Grayskull. ¿Conocés algo del juguete? Eh, no, no. La verdad que no. ¿No es de tu época? No, yo, claro, yo tenía otro juguete. Claro, este es un juguete del 83. Más de mi viejo. No, no sé si de mi viejo, pero con él, más o menos. Sí, puede ser de tu papá. Mi hermano, mi sonrano más grande. También, también. Sí. ¿Y qué más? ¿Te podés llegar a acordar algo más? ¿Vos te acordás algo más? No, yo me acuerdo los dibujitos, pero más que eso, no. El enemigo, eh... Skeletor. Bien, Skeletor. Y el otro peludo, no sé cómo se llama el peludo. Beastman, en uno naranja, ¿puede ser? Ahí está, Beastman. ¿Es tu tipo, este rubio musculoso? No. ¿No es tu tipo, no? Así bronceado, tostado. No, no, es muy musculoso. Demasiado, así que con muchos esteroides, me parece. Estamos acá con Elsa y Elena. Vamos a ver qué piensan, qué saben de este personaje. A ver, ¿lo conocen? A ver. Ah, sí, como... Heeman. Muy bien, Heeman. ¿Qué sabe de este personaje? Ay, no mucho. Muy corpulento. No mucho más. Algo que... ¿Cómo se transformaba el arma? ¿Tenían un compañero? Sí, tenía una espada. ¿No? La espada. La espada. No, 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 no mucho más. ¿Vos qué te acordás? No, ni idea. ¿No lo conocés? Sí, lo conozco, pero... Como en casa teníamos mujeres, no varones, no miraban esas cosas. ¿No es de tu tipo, Heeman? No. ¿Musculoso, rubio? No, 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 para nada. ¿Cómo te gusta? A mí me gusta el pollo al horno con papa. Ah, alto de ojo celeste. Ah, epa, tiene un alto de ojo celeste. Bueno, está bien. ¿Y a vos? ¿No es tu tipo, Heeman? Bueno, a mí rubio, si de ojo celeste, mi esposo lo era y bueno, estaba enamoradísimo de él. Bien. Este es tostado, le gusta ahí tostarse. Eso, pollo al horno con las papas bien doraditas. Tanto como ese cuerpo. Buenísimo, amigos, seguimos en Volver al juguete. Estamos acá con Franco y Julieta. Vamos a abrir la caja misteriosa a ver si conocen a este personaje. Hey, Heeman. Heeman. ¿Qué conoces de Heeman? Heeman, musculoso, guerrero épico. Las lecciones de vida que haga después de cada capítulo. Bien, es verdad. Ahí en los que eran los dibujitos de Filmation, que era la empresa que lo transmitía. Época de los 90. 80. 80. Ah, bueno, con la hiperinflación. Exactamente. ¿El juguete lo conocías? Sí. Bien. ¿Vos conocías el juguete? No, pues no. Pero supuso, era obvio que había juguetes, pero no. ¿Es tu tipo Heeman? No. ¿Musculoso, rubio? No, menemista. Rubio y menemista. Descubrimos que Heeman no es el tipo que le gustan a las mujeres. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, ¿algo más recordás? No, es que yo era más de la época Dragon Ball, ya. Claro, vos sos de otra época. Pero bien, ¿conociste algo? Sí, sí, algo. Perfecto, amigos, seguimos en Volver al juguete. Acá nos encontramos con el amigo que está tomando un helado. ¿De qué gusto es el helado? Mascarpone. Mascarpone, qué gusto raro. A ver, ¿conoces a este personaje? Sí, lo conozco. Es el Heeman. Heeman. ¿Qué te acordás de este personaje? Luchaba con una escalavera, puede ser. Un hueso. Un esqueleto. Un esqueleto, muy bien. Se llamaba esqueleto. Claro. ¿Qué viste de este personaje? ¿Dónde lo viste? Yo lo vi en el bananero. Claro, que es un youtuber que hizo una parodia. Ah, mira, por medio de un youtuber. Sí. Bien. ¿Sabés que este personaje ahora va a salir una serie en Netflix? No, no sabía. Y también hay una nueva línea de juguetes de este mismo personaje. ¿Serio? Sí. ¿Lo coleccionarías? ¿Vos te gusta el tema del coleccionismo? No, yo soy más de jugar a la Play y todo eso, más que coleccionar. Y me gusta más tenerlo digitalizado. Claro. Porque no se rompe ni nada. Sos de la era digital, justamente. Bien, más moderno. Sí. ¿Qué te transmite igual este personaje? Decime, ¿qué te transmite? Que es un fuerzudo que se puede defender. Y... Se puede defender, más. Se puede defender, digamos. Se puede defender, sí. Amigos, seguimos en Volver al Juguete. Conclusión final de esta experiencia. Como pudieron ver, la gente más o menos sigue recordando al personaje. Ahora lo ven de forma distinta a cómo nosotros vivimos el coleccionismo. Es como que todavía mantenemos esa llama intacta de cuando éramos chicos. Está bueno ver cómo la gente, que no está relacionada al mundo del coleccionismo, ve a la distancia a este personaje. Si querés seguir viendo videos de este tipo, dejame tu comentario. Poneme, Emi, quiero que hagas más videos de este tipo y con qué personaje te gustaría. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a Volver al Juguete. Nos vemos en el futuro. Pará, pará, no te vayas. Si llegaste hasta acá es porque te encantó el video. Te voy a dejar un video por acá. Y otro por acá que es Team Kiari. No, mirá el de Team Emi. No, Team Kiari. Team Emi. Team Kiari es mucho mejor onda. Y si miraron los dos, bueno, vas a tener que esperar hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!